de la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, Michelle Frías. Adelante. El secretario administrativo de la Junta Municipal Electoral, como haciendo aquí en San Francisco de Macorís. Michelle, ¿qué se puede decir en este proceso de la democracia que se ha llevado a cabo en el día de hoy? Todo ha fluido con normalidad, ustedes pudieron visitar cada uno de los recintos de votación, ahora mismo están en el proceso de escrutinio, estamos ya recibiendo algunos de las, vamos a decir, de las actas transmitidas para ya en un momento empezar con la generación de boletines como lo estableció la Junta Central Electoral. ¿Para cuánto se estima, Michelle, ya que se podrían tener resultados? Vamos a esperar cómo va el escrutinio de cada uno de los colegios electorales, ya en el transcurso de esta noche vamos a ver ya la totalidad cómo podemos transmitir y dar los resultados, vamos a decir que se generen este proceso de escrutinio. ¿Cómo catalogar el proceso? ¿No hubo ningún tipo de quejas, de normalía? ¿Los equipos trabajaron adecuadamente? ¿Qué poder decir sobre esto? Exacto, no, podemos catalogar el proceso de escrutinio, vimos que la población fue a los recintos donde podía votar de manera organizada, ejercieron su derecho al voto, y normalmente ya estamos en un proceso de escrutinio, los equipos están haciendo el proceso de transmisión, o sea, los colegios electorales están contando y elaborando, vamos a decir, la relación de votación para ser transmitida a esta Junta Electoral. Muchísimas gracias, Michelle. Gracias, gracias a Vladimir Paula y esta conexión que ha hecho con el encargado de la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís. Y ya hay información corriendo a través de las redes sociales. Es importante que la Junta se apresure a dar los datos oficiales, porque ya la gente está compartiendo a través de las redes sociales, específicamente Facebook, en Twitter veo muchísimas actas, incluso ya vemos parte de, aquí me ha llegado, que evidentemente no voy a dar los resultados, lo que pudiera ser el boletín número uno del municipio de San Francisco de Macorís. Pero, evidentemente, vamos a tratar de conectar nuevamente con la Junta para ver si la validez de este ya posible primer boletín que nos ha llegado a través de WhatsApp. Nayadira.